Al menos un recién nacido y dos personas han muerto en Guatemala a causa de un seísmo de 6,9 grados en la escala Richter, que también ha provocado más de una treintena de heridos, la mayoría en el departamento de San Marcos, al oeste del país. Cerca de 40 viviendas y 44 escuelas han quedado afectadas. El terremoto ha tenido su epicentro en el estado mexicano de Chiapas, en la frontera con Guatemala. Allí al menos dos personas han fallecido como consecuencia de los destrozos en dos edificios. En la ciudad de Cacaután ha habido cuatro heridos y al menos 27 casas han sufrido daños. El aeropuerto de Tapachula ha seguido operativo a pesar de haber sufrido las consecuencias del movimiento telúrico que ha quedado reflejado en la emisión en directo de un canal de televisión.